Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Hace unos años, mucha gente daba como un hecho que el mundo sería un lugar donde la democracia liberal estaría cada vez más arraigada en un mundo, donde las elecciones libres serían la norma, donde la globalización y el comercio internacional se fortalecerían. Muchos predecían, por ejemplo, que China eventualmente sucumbiría ante la necesidad de la apertura, que la Internet haría obsoleta la censura, que el multilateralismo sería el foro por excelencia para resolver disputas. Esa presunción liberal hoy no existe. Nuevas formas de entender la democracia con tintes más populistas y autoritarios han surgido. El 2018 demuestra que el mundo ha tomado un giro inesperado. Desde Estados Unidos hasta China, desde Rusia hasta Brasil, desde los grandes referentes mundiales de democracia hasta las superpotencias que se pensaban en tránsito hacia ella, están retando las preconcepciones progresistas que hacían que muchos durmieran tranquilos, pensando en un futuro predecible relativamente estable. Ante esto, uno puede lamentarse, como lo hacen muchos quienes supusieron, con un poco de soberbia, que el liberalismo era tan inevitable como la verdad. Ante esto y en este 2018, uno también puede admirarse, abrocharse el cinturón con curiosidad, por lo que pueda pasar el próximo año y los que están por venir. Como Miranda, el personaje de la tempestad de William Shakespeare, cuando sale de su aislamiento y se enfrenta por primera vez a la civilización, nosotros aquí en Zona Franca también decimos, ¡qué bella humanidad! ¡Oh, gran mundo nuevo que tiene tales gentes! Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan esta noche para recorrer los mayores hitos en este mundo en el 2018, Andrés Mejía, es analista político, analista de la historia del día a día, curioso. ¿Qué más, Andrés? Yo anoto, me gusta. Muy bien, muy bien, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Me gustó mi referencia shakesperiana. Me gustó muchísimo, nunca, en tantas veces que he tenido el honor de estar en este programa, nunca lo había visto tan shakesperiano. Gabriel de Clavijo es docente en el Politécnico en la Universidad Militar, es politólogo internacionalista. Gabriel, gracias por estar aquí de nuevo también. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. ¿Listo para abrazar este nuevo mundo? ¿Usted es de los liberales que se está arrancando las vestiduras? Creo que ya no hay tiempo para arrancarse las vestiduras, o sea, estas posiciones libertarias ya, que venga lo que tenga que venir. No, pero de verdad, el 2018, tal vez ya desde el 2017 venía ese quiebre de lo que asumíamos era un mundo que iba a progresar en una senda progresista, y eso ya no se puede decir de nuestro futuro. No, no, para nada. Acuérdese el optimismo que había cuando cayó el muro de Berlín, cuando se desmanteló la Unión Soviética, el bloque comunista, hasta en las canciones, en los vientos de cambio de Scorpions, es decir, todo parecía ser un camino sin obstáculos para la democracia, para la libertad, para la sida racional en la ciencia, y estamos chocando con una realidad que se la oí muy bien expresada en estos días a un profesor de la Universidad George Mason, que se llama John Nye, que decía, salgan de su ilusión y pónganse a mirar la historia en una perspectiva larga y verán que los periodos de avance del liberalismo y de la democracia liberal son breves y generalmente terminan muy mal. Y sobre todo, Gabriel, y esto es fascinante de lo que está pasando, y es que los cambios a la democracia se están dando por vía de la democracia misma, de las elecciones, de los populismos, no son movimientos autoritarios por la fuerza, digamos. Efectivamente, son movimientos donde las democracias se están reinventando, esto es una formulación ya que lleva varios años dentro de la academia y es realmente la democracia es el sistema que está llamado a regir los destinos del mundo, o hay una necesidad de reinventar las democracias. Creo que la democracia misma se está reencauchando y rebuscando un nuevo camino para sacar nuevas tensiones sociales que antes no existían. En el 90, como dice nuestro amigo, Francis Fukuyama habló del fin de los tiempos, el fin de la historia, donde todo era fascinante y donde todo era miel y leche, y finalmente llegamos a Huntington, donde dijo que el choque de las civilizaciones iba a acabar con este mundo y es lo que estamos viendo actualmente. Bueno, entonces vamos, yo tengo un top 11 esta noche, vamos a ver si logramos evacuarlo. Donald Trump, y les voy a poner un extracto de lo que ha sido tal vez uno de los mayores escollos para Donald Trump este año, la mujer que se llama Stormy Daniels, una actriz porno, que en una entrevista de The Guardian describió así su encuentro sexual con el presidente Trump. Me quedé ahí acostada, molesta porque me estaba follando un tipo con un vello público tipo Yeti y una polla como el hongo de Mario Kart. Y esto que se diga... Yo les puedo pedir ayuda con una cuestión y es, no entiendo la referencia de Mario Kart, entonces no sé... Tampoco de Nintendo. No, poco, ah, no sabía ni siquiera que era de Nintendo. Es de Mario Bros. Y entonces no sé las dimensiones a las que se refiere de qué... Es un hongo, de qué proporción... Pequeño con una gran cabeza. Pero muy peludo el señor. Y yo pensé que me iba a decir que no entendía lo del Yeti, el Yeti es el hombre de las nieves. El abominable hombre de las nieves. El abominable hombre de las nieves. Shasquatch. Pero entonces, la investigación del fiscal ADOC en Estados Unidos, allá hay un fiscal ADOC como aquí en Colombia, que se llama Robert Mueller, empezó buscando lazos entre Rusia y la campaña de Donald Trump por la influencia en la campaña del 2016. Y resulta que lo que tiene más carne, lo que tiene hoy en la cárcel, al abogado de Donald Trump, condenado a tres años de prisión, es que le pagaron plata a Stormy Daniels antes de la campaña para que se callara sobre estos encuentros sexuales. Pues finalmente yo creo que esto de la campaña de Donald Trump es una serie de hitos y una serie de puntos que necesitan estar muy bien conectados para no hacer caer una gran postura, una gran, por decirlo, un gran showman como es el señor Donald Trump. Creo que estos dineros que le pagaron a Stormy Daniels y a Kate McDougal también, creo que salen de esta posición norteamericana de tratar de tapar todo lo que estaba haciendo Donald Trump para evitar las financiaciones de sus campañas ahí subterfugias, diría yo. Andrés, frente a sus dudas, aquí le tengo la ilustración. Ah, muy bien. Ah, bueno. Era nuestro amigo. Me quedan muchas preguntas, pero... Encaucemonos. Entonces, el hito del 2018 que significa Donald Trump ha estado ligado no solamente, obviamente, a este escándalo de su vida sexual pasada, sino una forma de gobernar que esta semana ha mostrado ser de nuevo... ¿Cómo lo pondría usted? Hablando del retiro de las tropas de Afganistán y de Siria. Como un equilibrio bastante inestable. Mire, hemos mencionado lo de Stormy Daniels y los pagos y todo esto, pero las noticias relacionadas con Donald Trump en este año y en el anterior son prácticamente diarias. Todos los días hay una y no se sabe cuál es más grave. Sin embargo, en los últimos días, realmente las noticias han sido muy serias para Donald Trump o alrededor de Donald Trump, para el gobierno de Estados Unidos en general. La renuncia del secretario de Defensa, Mattis, es un hecho absolutamente extraordinario. Entre otras cosas, porque gran parte del Partido Republicano, que en lo demás se ha plegado muy a favor de Donald Trump, ha reaccionado casi que con pánico. Pero es un hecho muy preocupante y lo pongo este sol, entre muchos otros, que hay como ejemplificante de su manera de gobernar y de las preocupaciones alrededor de su manera de gobernar. Es una decisión que parece no tener justificaciones. Sabemos que Mattis renuncia por los desacuerdos con Trump en cuanto a lo de Siria. Trump decide sacar las tropas de Siria. Mattis dice, no estoy de acuerdo, yo me voy. Y la decisión de sacar las tropas de Siria tiene un beneficiario muy claro que se llama Vladimir Putin. Y entonces es inevitable preguntarse, hacerse nuevamente la pregunta de si Putin tiene algún poder de manipulación sobre Trump. Antes de irme a Putin, que lo tengo aquí de segundo, Gabriel, el 2019 será un año político distinto en Estados Unidos luego de las elecciones de mitad de término que se surtieron este año, donde el Senado siguió en manos del Partido Republicano. La Cámara de Representantes pasó a ser controlada por el Partido Demócrata. Creo que las tensiones en el Senado van a seguir en la medida en que Trump todavía no tiene una influencia fuerte dentro del Partido Republicano, no tiene una afluencia importante dentro del Partido Republicano. Sí es un punto, por decirlo, negativo para las aspiraciones de Trump de control dentro gubernamental que los demócratas hayan cogido la Cámara, pero creo que va a ser un año con muchas características parecidas a este. Realmente las características de Trump es su personalidad, es así, su personalidad es controversial, su personalidad es mediática, su personalidad es casi que impredecible. Entonces, creo que el 2019 puede darnos unas sorpresas como las que nos ha dado el 2018. Andrés, y usted este 31 de diciembre va a prender una vela blanca en honor a Ruth Bader Ginsburg, la jueza, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, no sé cuánto tiempo lleva, bastante tiempo en la corte, inmensamente respetada con un gran prestigio, con posiciones más de centro liberal, si se quiere incluso de centro izquierda, y en una corte suprema en la que el poder de los sectores conservadores ha venido aumentando, se anunció con gran preocupación que la juez Ginsburg tiene cáncer y que fue operada de cáncer de pulmón. Entonces, hay una gran preocupación por el hecho de que eventualmente ella tenga que dejar su magistratura. Y en Estados Unidos, el presidente nombra a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y Donald Trump ya nombró a dos. Ya ha nombrado a dos, uno de ellos bastante controversial, el juez Cávano, el otro menos controversial. Pero entonces podría nombrar un tercer magistrado o un tercer juez conservador y la mayoría conservadora en un cargo que además es vitalicio, quedaría consolidada no se sabe por cuánto tiempo. Barack Obama en ocho años logró nombrar a solamente dos magistrados a la Corte Suprema. En menos de cuatro, Donald Trump ha hecho lo mismo. Usted decía, lo que pasa, por ejemplo, con el retiro de tropas de Siria beneficia a una persona, es esta persona que se está saludando con esta otra persona. Estamos hablando de Vladimir Putin y el hombre al que está saludando es Mohammed bin Salem, el príncipe heredero del trono del reino de Arabia Saudita, quien según las agencias de inteligencia de Estados Unidos ordenó el asesinato y descuartizamiento del periodista Yamal Khashoggi en el consulado de Estambul, en Turquía. Y este hombre pasa en los hitos de este año de 2018 por Vladimir Putin, Gabriel. Creo que hay una posición muy fuerte dentro de Arabia Saudita y es... Arabia Saudita tradicionalmente se ha considerado como un punta de lanza de Estados Unidos dentro de la política de Medio Oriente, eso es conocido, pero también es importante mirar las tensiones que existen dentro de Arabia Saudita. Arabia Saudita es un principado con una tendencia wahhabí dentro del Islam que es una tendencia ultraortodoxa que niega y de verdad es muy contraria a los intereses de Estados Unidos dentro de la península. Eso es un origen de Al Qaeda también. Entonces, partiendo de ahí puede haber unas tensiones fuertes y unas influencias de las ortodoxias wahhabíes frente a la política o a la negociación de la salida de tropas de Donald Trump, cosa que beneficia tremendamente a Vladimir Putin dentro de la geopolítica de Medio Oriente, ¿no? Andrés. Mire, si hay un ganador neto y absoluto de este año se llama Vladimir Putin. Sí. No se me ocurre un solo punto de lo que es su agenda mundial en el que no haya... Se religió. ...visto avances. Bueno, para empezar, su poder, la consolidación de su poder interno es absoluta. Ser opositor en Rusia es uno de los oficios más estadísticamente más peligrosos del mundo. Resulta uno por allá envenenado en Inglaterra. Se cae del edificio. Exactamente. Lo asesinan a una cuadra del Kremlin como asesinaron a Navalny un día que estaban apagadas todas las cámaras de... O a Nemtsov, no me acuerdo, todas las cámaras de seguridad casualmente. Pero, en fin, miren lo siguiente. En Medio Oriente, ganador en Siria. Indudablemente, más ahora con el retiro de las tropas de Estados Unidos. En Estados Unidos, pues parecería incluso y en opinión de muchos que el gobierno de Estados Unidos, cosa que nunca jamás pensamos ver en la vida, de alguna manera responde a los intereses por no decir estítere del gobierno de Rusia. Y uno muy importante, número uno en la agenda internacional de Putin, debilitar la Unión Europea. Ese es uno de sus puntos centrales, fundamentales de la política estratégica de Rusia por muchísimas razones. Y eso está ocurriendo. Por ejemplo, en muchos hechos, desde Brexit hasta el hecho de que otros gobernantes autoritarios se han instalado en países europeos, pero incluso simbólicamente con asuntos como ya el declive de Angela Merkel que ha sido el único baluarte de contención de los intereses de Putin en la Unión Europea. Es decir, es el ganador neto en prácticamente todo. Y en ese llamado que usted hacía a ver la historia con un poco de más perspectiva, pues recuerden que las dos guerras mundiales, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, fue un enfrentamiento entre Europa y la Unión Soviética y Rusia de alguna forma. Y finalmente, quien la ganó fue Rusia. La historia le ha quitado un papel fuerte, pero quien realmente ganó la Segunda Guerra fue Rusia, no Estados Unidos. Este señor es tal vez una de las personas más poderosas del mundo y más desconocidas aquí en Colombia, donde tenemos una visión muy estrecha de lo que es este planeta Tierra, se llama Xi Jinping, es el presidente de China, el país más poblado del mundo, la que será la mayor economía de este planeta en algunos años. En el 2030, se dice. En el 2030 y ahí está, siendo reelegido. Después de cambiar un articulito, allá también cambian articulitos. Y Trump dijo que chévere, que de pronto allá hacían lo mismo, cuando Xi Jinping cambió el articulito dijo, bueno, interesante, de pronto aquí podemos hacer lo mismo. Xi Jinping es el nuevo Mao, dicen. Dicen, dicen, y realmente fue quien estructuró con Deng Xiaoping, que es su antecesor, el renacimiento y la potencia económica que es hoy en día China. Hay algo que hay que anotarle a Xi Jinping y es que ha reformulado la política exterior china y ha reconfigurado los sitos de influencia. Primero eran los sitos de influencia, militares, guerra fría, este tipo ha modernizado la economía y la ha hecho mucho más flexible. Miremos entonces la influencia de China en África, por ejemplo, que ya se dice China-África, donde no hay país africano, donde no haya infraestructura, política, y todos los asuntos de los países africanos, está China de por medio. Nomás aquí en América Latina, Venezuela, es un baluarte de las políticas chinas, que finalmente es muy curioso, cuando Xi Jinping hace unos años, Maduro empezó a acercarse de esta manera, empezó a darle cantidades ilimitadas de financiación, se dio cuenta que Maduro no estaba en capacidad de responder y finalmente dijo vamos a hacer un intercambio de materias primas y como el petróleo está en un punto bajo, vamos a utilizar las nuevas, las tierras raras, que se llaman, en el corredor del Orinoco, tantalio, todos estos metales raros de los cuales Venezuela es riquísima, ahora, eso está yendo directamente a China, se están armando con una serie de insumos para fortalecer su tecnología que va a ser de punta. Y ese robustecimiento chino, Andrés, se dio sin, y yo lo mencionaba al principio, el esperado tránsito y la apertura democrática que iba a tener China, es decir, hoy en día, en el siglo XXI, es posible tener un Estado autoritario y moderno y abierto económicamente. Así es, y no solo eso, sino que además que valiéndose de su desarrollo económico fortalece su autoritarismo, la manera como el gobierno chino está utilizando la tecnología de la cual ya es pionero, o sea, China ya no es un fabricante de baratijas que se venden a menos de un dólar, China ya es un país muy avanzado en todo lo tecnológico y ha aprendido a utilizar eso para consolidar su poder interno. Por ejemplo, un hito, yo creo que en la historia de la humanidad que ocurrió este año, es que se reveló que China va a implementar un sistema de puntaje social para todos los ciudadanos, entonces uno va a tener, hola, ¿tú cuántos puntos tienes? ¿tú cuántos puntos tienes? Entonces, si usted tiene un punto, unos puntos más, unos puntos menos, puede acceder a más o menos beneficios. Queda por ver, como usted lo decía correctamente, Daniel, no se ha cumplido hasta ahora la profecía liberal de que el enriquecimiento de la sociedad iba a atraer una transición democrática, falta ver si, como dicen ahora algunos analistas, ese fortalecimiento de la autoridad personal de Xi Jinping debilita el curso del progreso económico chino que según dicen algunos observadores tiene que ver también con que había un gobierno menos personalizado, un gobierno como de ingenieros dedicados únicamente a hacer obras de infraestructura, a comerciar y a manejar las finanzas del país, de modo que eso está por verse. ¿Algo más de China? China está ahorita... ¿Cómo funciona este sistema de Black Mirror? Black Mirror es una serie de Netflix que se inventa utopías futuras basadas en la tecnología y entonces a usted le dan un puntaje, es decir, Gabriel Clavijo tiene un puntaje en la red social del Estado. La cosa es, básicamente es como un futuro distópico donde las redes sociales definen las habilidades sociales de las personas, quiere decir que el individuo se despersonaliza dentro de su función social y se lo carga a la red. ¿Cómo funciona? Entonces, Daniel es un tipo muy simpático y tiene muchos likes o tiene muchos puntajes según algunos ítems y eso le permite... Ítems de obediencia al Estado, de control... De buen comportamiento. De buen comportamiento cívico y social, participación dentro de las actividades del Estado. Una actitud crítica inexistente. Cero actitud crítica, obviamente, sí, el buen ciudadano es el ciudadano que no piensa dentro de un régimen autoritario y esto le va a favorecer insertarse dentro de los beneficios del Estado. Impuestos, subsidios, apartamento, carro, trabajo, vacaciones, estos son futuros distópicos que no están alejados de la realidad y que, curiosamente, el mundo empieza a aceptarlos y es muy... A veces es aterrador la posición de las personas en el mundo donde dicen si a mí me garantizan tener todos los accesorios que yo quiero, tener toda la comida que yo quiero servida en mi mesa, no me importa que haya un régimen que esté encima mío o una bota que me esté... Es que ese es el punto, Daniela, una de las cosas que puede pasar con China es que el autoritarismo o un régimen no democrático o no liberal de esas características se vuelva atractivo por el desarrollo económico. Xi Jinping lo dijo en el último congreso del Partido Comunista, dijo por primera vez este es el modelo de gobierno de China y yo invito a todos los países del mundo a que consideren adoptar. Me voy a la pausa como dice Miranda en la tempestad de William Shakespeare, oh, gran mundo nuevo. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche, estamos recorriendo los hitos del mundo, de la política internacional en este año 2018 que ya casi se va a acabar y vamos a América Latina donde las olas de lo que sucede alrededor del mundo también llegan. Olas en el país más grande de Suramérica, Brasil, que eligió un nuevo presidente, el nuevo presidente es este señor, se llama Jair Mesías Bolsonaro, un capitán retirado del ejército y en su primer discurso ante el parlamento invocó a Dios y se comprometió a respetar la constitución, aquí les dejo un pedazo de lo que dijo, la democracia solo tiene un norte, el de nuestra constitución, juntos el ejecutivo y el judicial y el legislativo tenemos que defender la constitución, es la responsabilidad de todos nosotros, juntos vamos a continuar construyendo el Brasil que nuestro pueblo merece, podemos cambiar el destino de nuestra nación y en ese sentido hay opiniones encontradas acerca de si hay una moderación al arranque o si este va a ser un gobierno populista autoritario de extrema derecha. en ese discurso sin duda hay una moderación porque las declaraciones de Bolsonaro en campaña eran absolutamente aterradoras, alguna vez yo lo califique como un error moral, las cosas que decía sobre la selva, las cosas que decía sobre los afroamericanos, sobre los indígenas, sobre las personas de una orientación sexual diferente, sobre los homosexuales, unas cosas absolutamente espantosas, la manera como se refería a todos estos grupos, sin embargo había referencias un poco menos escandalosas y más referidas. Pero fíjense que Bolsonaro tenía en campaña propuestas que también eran un poco escandalosas aunque menos desde un punto de vista de diversidad social y que sí parecería ser que tuviera alguna intención de implementarlas, por ejemplo, darle más rienda suelta a la policía y a las autoridades para combatir el crimen que es la preocupación número uno de la gente al menos en las grandes ciudades brasileñas que son ciudades que tienen muchísimas cosas buenas pero que tienen unas tasas de criminalidad y unos problemas de inseguridad absolutamente espantosos y cuando oyen a este señor decir es que yo le voy a dar a la policía permiso para que haga lo que quiera pues esto que le trajo muchos votos también trae mucha preocupación. Gabriel, el capital no depende de la democracia liberal ni hay un vínculo estrecho digamos inseparable entre los dos y digo esto hablábamos de China lo vemos otra vez en Brasil sí básicamente Bolsonaro subió por dos móviles el primero como lo decía Andrés la desinstitucionalización y la incapacidad del estado brasileño para suplir el problema de la seguridad dentro de las grandes ciudades y el segundo también los altos niveles de corrupción vistos dentro de los escalos de Yabalato y de Odebrecht y todas estas cosas ahora creo que Bolsonaro hizo una campaña que se ajustaba a lo que estaba pidiendo la gente a gritos la gente estaba buscando y desesperada completamente con una corrupción rampante y atracos masivos pues unas medidas descabelladas por decirlo de alguna manera ahora la arquitectura institucional de Brasil no le permite a Bolsonaro hacer todo lo que el tipo prometió en campaña es algo como lo que le pasó a Trump decía unas cosas en campaña pero la arquitectura institucional norteamericana tampoco le permite creo que ese es un seguro frente a lo que tenemos de Bolsonaro ahora pero Bolsonaro tiene unas ideas que son todavía bastante aterradoras por decirlo de alguna manera la postura por ejemplo frente a la Amazonía usar la Amazonía como una fuente ilimitada de recursos y acabar con la selva más grande del planeta que el 70% está en Brasil se canceló la COP26 que iba a ser en Brasil se fue para Chile las instituciones también tendrán que frenar fuerzas populistas de izquierda en México que también eligió nuevo presidente este año luego de dos intentos la tercera fue la vencida para Andrés Manuel López Obrador que nunca jamás se utilice la fuerza para resolver conflictos diferencias protestas sociales ese es el juramento que nosotros hacemos no hacer uso de la fuerza no reprimir el peje el peje el peje lagarto que es un animal emblemático de de los pantanos de tabasco me han tenido que explicar todo sobre todo lo de animales emblemáticos se nos recuerda del peje lagarto hay una caricatura del peje lagarto aumentó de veracruz creo que es de veracruz o de tabasco creo que es tabasco y que es un bicho que hay allá es un animal que muerde y no suelta es la característica de López Obrador el tipo es López Obrador aumentó el salario mínimo de 16% en México se redujo el sueldo va a vender el avión presidencial y arranca una presidencia con un enorme mandato popular Andrés oiga lo del avión presidencial yo sé que esto es un punto de menor importancia yo no sabía que avión presidencial había comprado Enrique Peña Nieto y cuando lo supe quedé absolutamente aterrado hice una investigación de todos los aviones presidencial o la mayoría que uno encuentra en internet de países del mundo y es completamente desproporcionado que un país tenga un 787 como avión presidencial sobre todo un país del hemisferio occidental un 787 es un avión muy grande si un Dreamliner es un avión intercontinental y usted ve un montón de países europeos o países ricos que tienen aviones mucho más mucho más modestos y solo países muy ricos o países cuyos mandatarios tienen que recorrer grandes distancias para ir a cualquier parte China por ejemplo tiene una flota de aviones a su disposición pero si al presidente de China le toca ir a Estados Unidos tiene que sacar un avión grande eso probablemente ese tipo de pequeñas cositas que insisto eso puede que no tenga mayor importancia terminan determinando en buena medida la percepción pública de un gobernante y Peña Nieto creo que terminó su periodo y por esto tal vez abrió la puerta a López Obrador con la imagen de un hombre extraordinariamente frívolo mediocre incapaz timorato pusilánime que incluso se arrodillaba ante Donald Trump en un país con un orgullo nacional tan arraigado como el de México no sé en qué medida eso haya abierto y el avión además era lobísimo tenía chimenea por supuesto artificial yo se vi por ahí la decoración interna del avión y era una cosa extra Gabriel y lo interesante de AMLO es que habla de este nuevo surgimiento digamos los retos para la democracia liberal no son solo retos desde la derecha son retos que tal vez no vienen tanto de la posición ideológica sino del estilo sí creo que es una reformulación acerca de cómo México tiene que hacer su política creo que AMLO es el reencauché el reencauchamiento del típico mandatario del PRI de principios de siglo del partido revolucionario institucional con Porfirio Díaz y toda esta gente la dictadura perfecta exactamente creo que AMLO está tomando todos esos valores revolucionarios antiquísimos que está acomodándolos al nuevo milenio está acomodándolos a la nueva situación mexicana y creo que también está reformulando la forma de cómo la derecha tradicional que ha usado el gobierno mexicano está reformulando no me atrevería a hablar de que va a ser un cambio sustancial yo no creo que AMLO no es la cuarta regeneración no creo que AMLO como lo pintaron en el mundo que iba a ser el nuevo Che Guevara y que iba a llevar a las izquierdas latinoamericanas a un resurgir no creo que sea así creo que va a modificar ciertas cosas creo que va a atender asuntos que el pueblo mexicano estaba pidiendo a gritos igual que el brasileño la corrupción el despilfarro pero creo que no va a haber un cambio sustancial y se va a perder AMLO de viajar en este 787 es un Boeing 787 conocido como Dreamliner Dreamliner uno de los eventos más importantes de este 2018 sucede y pasa por Colombia tiene que ver con el mayor éxodo en la historia de Sudamérica tal vez de América Latina y sobre todo en Colombia y aquí lo pongo en perspectiva desde el 2011 dice ACNUR que es la agencia de los refugiados de la ONU 5.6 millones de personas han huido de Siria desde el 2011 desde el 2015 3 millones de venezolanos han huido de su país según la misma agencia es decir en términos de magnitud lo que está pasando en Venezuela lo que está pasando por Colombia es una noticia global así es pero sin duda es además un desafío de unas dimensiones que jamás había enfrentado Colombia y que otros países de mayor capacidad administrativa de mayor capacidad incluso económica han tenido problemas serios para afrontar sé que el gobierno colombiano ha estado estudiando mucho en la experiencia de Turquía que es un país que ha tenido un choque de migración enorme por los conflictos en Siria y en Irak y tiene un número creo que ya superior al millón de refugiados aparentemente la experiencia es exitosa si se considera lo malo que podría haber sido el choque y yo incluso pensaría que con todo lo malo que ha venido ocurriendo la experiencia en Colombia también tiene algunos rasgos que yo consideraría positivos si usted ve las tensiones que ha desatado la migración de 5 millones de sirios en Europa en el Medio Oriente Colombia y en buena medida los países de Sudamérica han abierto sus puertas voluntaria o involuntariamente a las migraciones en Perú hay 500 mil venezolanos pero comparar la migración siria en Europa y la migración venezolana en América Latina hay que mirarla con pinzas y perspectiva los sirios son de religión musulmana que están entrando a un continente en donde es judeocristiano básicamente eso genera un choque bastante fuerte acá no tenemos ese problema los venezolanos prácticamente somos idénticos hermanos gemeros con los colombianos culturalmente un venezolano se adapta perfectamente a Colombia sin ningún proceso de adaptación el problema aquí es más al contrario de Europa que es de corte cultural el problema aquí es de corte económico qué hacer con esta migración que compite directamente con la población colombiana en un problema de desempleo alto no es una migración complementaria los venezolanos vienen a hacer lo mismo que los colombianos algunos colombianos cuál es el reto Colombia lo que tiene que hacer es empezar a generar mecanismos de inserción económica para que esta población entre a la formalización y no solamente los venezolanos los colombianos la mitad de los colombianos que salen a la informalidad la mitad de Colombia es informal entonces el reto para Colombia no es solamente Venezuela eso es un problema pero es una arista el problema el problema es mucho más estructural ¿qué tiene que hacer Colombia para inserción? muy brevemente permítame usar esta temporada navideña para lanzar una hipótesis que me ha estado dando vueltas en la cabeza y es ¿qué tal si el deterioro reciente de Venezuela de alguna manera corresponde a un plan del gobierno? lo explico de esta manera el interés fundamental del gobierno de Maduro no es el bienestar de la gente es la estabilidad y el sostenimiento del régimen y su supervivencia en el largo plazo si usted tiene una situación económica tan grave como la tiene y ya es un hecho para Venezuela y no quiere correr el riesgo de que lo tumben o de que haya un cambio una cosa que eventualmente usted puede considerar y es una táctica un poco loca pero se les puede ocurrir es permitir un deterioro todavía mayor de la situación que cause por ejemplo una migración eso es una pequeña válvula de escape y que el deterioro llegue a tener tal grado de gravedad que luego unas pocas medidas que son relativamente fáciles de tomar causen un mejoramiento pequeño pero marginalmente muy grande en el bienestar económico de la población y empiece la población que queda allí a sentir que las cosas están mejorando y a empezar a ver con mejores ojos al gobierno y el gobierno a garantizar de ahí en adelante que las remesas pronto se van a volver las remesas en pesos colombianos en soles peruanos van a ser más importantes que el petróleo y eso que yo estoy diciendo ha pasado en varios países del mundo en diferentes épocas de la historia con mecanismos diferentes pero es permitir un decaimiento tan grande de la situación que luego una mínima mejoría produce una sensación de éxito y de bienestar en este mundo nuevo como vemos en el 2018 estas hipótesis antes descabelladas tienen verosimilitud mejoría la pausa ya regresamos seguimos en zona franca esta noche estamos recorriendo los hitos más grandes del 2018 ya se va a acabar este año antes de seguir en nuestro recorrido salimos a la calle a preguntarle a los bogotanos a ver qué tan enterados están de política internacional sobre varias cosas que están sucediendo en el mundo a ver qué tan aterrizados estamos esto es lo que dijeron china que es la economía la segunda economía más grande del mundo es comunista o es capitalista 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 hay dos hay una comunista y una capitalista hay dos chinas ¿cómo se llaman? china popular y china comunista no, ni idea no sé ¿usted sabe cómo se llama el presidente de Rusia? no no señora ni idea sí Putin Vladimir Putin no ni idea no, no lo sé ¿Gran Bretaña ya salió de la Unión Europea? pues hasta donde escuché creo que todavía están en ese van y vienen con los demás miembros pero creo que no ha salido todavía no ha salido todavía está como está como indecisa sí que sí sí ¿a qué te suena Bolsonaro? Bolsonaro como un bolso con maraca como código de una empresa algo así Bolsonaro no, no sé como felicidad algo japonés sí este el tibet es suramericano como decía Alfonso López Miquelsen ¿no? pues tal parece es decir el presidente de Rusia es bastante conocido claro que sobre todo que lleva harto tiempo siendo presidente de Rusia claro que la pregunta de si China es comunista o capitalista es una pregunta capciosa sí que aquí nos podríamos demorar una hora en responder son capitalistas comunistas algo así o comunisto capitalista como usted que es feminista masculinista por ejemplo yo lo apoyo yo le firmo el manifiesto del feminismo masculinismo bueno sobre todo hoy que tenemos un panel de solo hombres un panel para terminar el año a ver y para abrirnos un poco a lo que sucede en el mundo me voy a esto que pasó muy lejos de acá pero que yo creo que es muy importante y además muy telegénico el encuentro entre las dos Coreas por primera vez en más de 50 años ¿cuándo fue 53? en 1953 terminó la guerra por primera vez se reúnen un mandatario de Corea del Norte y Corea del Sur en medio de una relación muy rara entre Trump y Kim Jong Un y aquí ¿qué pasó? ¿se desactivó el miedo a un enfrentamiento nuclear Gabriel? creo que Corea del Norte siempre ha estado dentro de una posición de unificación de las dos Coreas la cosa con Corea es bien 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 extraña y bien simpática y un poco surreal la guerra de Corea es la única guerra que no ha terminado técnicamente estamos en guerra de Corea todavía o sea en el 53 las tropas lo que hicieron fue retirarse en el paralelo 38 pero jamás firmaron una terminación de la guerra estamos en guerra están en estado de guerra están en estado de guerra ¿qué está haciendo? lo que pasa es que Kim Jong Un su padre Kim Jong Un y su abuelo Kim Il Sung siempre quisieron unificar las dos Coreas pero bajo mis condiciones y mi régimen damos todas las condiciones para que nosotros sigamos con nuestra dinastía familiar la cosa es que Corea siguió un rumbo totalmente diferente en términos económicos creo que estas posiciones de Corea del Norte y Corea del Sur estos acercamientos estos van y vienen ha sido una relación de amor y odio dentro de las dos Coreas porque los pueblos coreanos se ven como pueblos hermanos no es que se odien un conor coreano y un surcoreano no se odian se ven como una misma etnia una misma nación dividida artificialmente y que sufrieron las invasiones por ejemplo de los japoneses que fue por eso que subió Kim Il Sung en los años 30 entonces ellos se ven como pueblos hermanos que van en una relación de amor y odio una relación de amor y odio que de alguna forma desactivó la amenaza latente de un conflicto nuclear inminente que en algún momento se pensó que podía llegar a suceder por lo menos del conflicto inminente pero ya que estamos en este ejercicio de un poco de futurología y de ver qué pasa sabe que a mí me llama la atención cómo la humanidad se ha despreocupado un poco en cuanto al riesgo de guerra nuclear yo creo que el riesgo de guerra nuclear sigue siendo muy alto más alto que cuando lo considerábamos importante y en dónde y en dónde pondría usted el pin en qué lugar del mundo en muchos ese es el problema puede ser en India Pakistán puede ser en la península coreana puede ser en el subcontinente indio puede ser en el medio oriente Israel tiene un montón de armas nucleares e Israel en los en algún momento en los próximos 20 años va a enfrentar una amenaza muy grande de parte de Irán y de sus aliados que cada vez se vuelven más poderosos en la región y es un país que digamos tiene una visión límite de su supervivencia su bola de cristal Gabriel y su miedo nuclear dónde se pondría curiosamente ayer hablaba con Paula García aquí en la sección internacional en Redmás y estábamos hablando acerca de la multipolaridad del mundo era más seguro como dice Andrés el mundo cuando estábamos en la guerra fría que teníamos dos poderes que se controlaban el uno al otro ahora es un poder multipolar donde existen unas personas inestables Kim Jong Un por ejemplo Benjamin Netanyahu o quien sabe Almadine ya de Virán donde en algún momento pueden soltar una bomba nuclear puede ser de baja potencia inclusive porque las armas nucleares son armas disuasivas finalmente usted tiene un arma nuclear es para mostrarla no para usarla pero qué pasaría si se llega a soltar ahí es el problema y el mundo es una cosa bastante inestable y estoy completamente de acuerdo con Andrés el mundo es más inestable y una cosita complementaria a lo que dice Gabriel fíjese que es cierto en la época de la guerra fría había un equilibrio disuasivo y uno confiaba en que ninguno de los dos iba a atacar al otro porque sabían que había destrucción exacto destrucción mutua asegurada aún así hubo por lo menos un par de incidentes en la época de la guerra fría en los que por accidente y por error casi se lanzan armas nucleares multiplique eso por cinco o seis focos de confrontación nuclear en los que probablemente los procedimientos la tecnología el factor humano sean un poco menos confiables hay una anécdota frente a eso y me voy a tomar un minuto después de la pausa me voy a la pausa ya regresamos seguimos en zona franca con este recorrido por los hitos del 2018 me voy a detener en Europa donde a ver y voy a tratar de amarrar estos dos hechos para ver si podemos terminar esto dijo Teresa May alrededor de la discusión del Brexit y en Francia las cosas tampoco están fáciles para Emmanuel Macron después de masivas protestas ciudadanas de los chalecos amarillos los gilets yon esto es lo que dijo Macron en televisión nacional que me dijeron que me dijeron que me dijeron que me dijeron Gabriel, Europa en líos distintos, ¿no? Pero ni siquiera dentro de la Unión Europea, los que se quieren salir de la Unión Europea, está difícil. Está bien complicado este asunto del Brexit. Realmente la negociación y también la negociación de Gran Bretaña para echar para atrás una decisión tomada por su pueblo creo que de una manera es responsable también, presa de sus sentimientos, el votante vota con el corazón. Creo que Teresa May tiene un pulso muy importante ahorita para gobernar con el Parlamento, para llegar a un acuerdo de una posición unificada de Gran Bretaña y para mirar cómo van a ser los términos del acuerdo y cómo van a ser las condiciones de esa salida dentro del Brexit. Me sorprende también la posición de la Unión Europea que les dijo, bueno, si ustedes se quieren ir, las puertas están abiertas, adiós. En la Unión Europea las cosas no están fáciles para quien surgía como la gran figura de unidad y de liderazgo europeo, Emmanuel Macron, unas protestas populares, Andrés, raras, ¿no? Esta no es la izquierda tradicional de los trabajadores, es una cosa ciudadana vinculada a sectores de derecha, pero también de extrema izquierda, Melchón y Le Pen. De hecho es que no es ni siquiera la izquierda, uno tiende a asociar las protestas con la izquierda, pero esta protesta empezó primero por la derecha, recordemos que en Francia hay una derecha muy fuerte y que viene en crecimiento, pero digamos muy fuerte, desde los años ya 90, ya en los años 90 las fuerzas políticas de Francia se tuvieron que unir para detener el posible ascenso del Frente Nacional al poder. Este fenómeno que ha enfrentado Macron es increíblemente raro y novedoso y lo que uno puede leer en lo que comentan los especialistas en Francia es que hay varias cosas. Primero hay todo el surgimiento de una serie de sectores que son fundamentalmente antiliberales, que desprecian ese centro liberal que representaría en teoría Emmanuel Macron y eso ahí se junta de todo, desde la izquierda que usted mencionó, sectores de derecha, sectores ambientalistas, etc. Incluso sectores que normalmente habrían estado de acuerdo con la medida que originó todo esto, que es un impuesto a la gasolina, que es una medida de corte puramente ambientalista. Pero también hay un fenómeno ahí curioso y es que Macron emergió como una fuerza independiente y eso en muchos sentidos es bueno, es refrescante para la política. Pero entonces cuando encontró esta situación, el hecho de haber emergido como independiente despreciando un poco a los demás partidos, lo puso en una posición increíblemente débil porque no tenía en qué apoyarse y no tenía comunicación con la sociedad y terminó retrocediendo y aparentemente en un retroceso que no se detiene porque retrocede en una medida, siguen las protestas, vuelve a retroceder, no sabemos qué pasa después de la temporada navideña, de modo que sí, son tiempos muy difíciles para... ¿Se volvió duquista Macron o Duque se volvió macronista? A ver si le dicen el Duque europeo, aquí les gusta decirle el Macron colombiano. El Mael Duque. Y se me acaba el programa, pero tengo la última, la última. Llegó la marihuana al G7, al grupo de los países más poderosos del mundo, a Canadá, al segundo país más rico de América Latina. Y esto lo trae CBC, que es los medios públicos canadienses. Canadá compró 43 millones de dólares en marihuana en las primeras dos semanas de la legalización, la medida que arrancó este octubre, Gabriel. En medio de todo este, digamos que, aumento del autoritarismo, de la muerte, de los sueños progresistas, ¿hay algo que sucede en la guerra contra las drogas, o al menos en la marihuana en este continente? Yo creo que Trudeau, Justin Trudeau, encarna actualmente el sueño libertario, encarna ese sueño todavía que se conserva de los gobiernos libertarios, prosociales y progresistas. No toda Canadá es de acuerdo con Trudeau, Trudeau tiene serias, serias, serios cuestionamientos al interior de Canadá, pero creo que Trudeau está avanzando o siempre ha llegado con su política de progresismo dentro de la política exterior y sobre todo en el manejo de los estupefacientes. Creo que lo importante es que en el G7, realmente caracterizado por países que siempre han tenido una posición de mucha reserva frente a la política de drogas, que llegue una luz como la canadiense, da nuevos aires para repensar cómo va a ser la política de drogas en el futuro y que me parece saludable, porque realmente atacar la droga... Realmente no... No le dieron nada en Canadá, Andrés. No, no, nada. ¿Con consulado, embajada? Claro, que no era marihuana, que igual me parece una excelente noticia, pero muy poco, muy tarde, muy lento va esto. Me voy. Muchas gracias a ustedes, señores. Estos fueron los hitos del 2018. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos próximamente con más periodismo, con más debates, con más opinión. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!